Ahí va, ahí va Ples, ahí va Ples Ahí va, vénganse, vénganse Ahí está entrando la raza Esto es mi banda, miren muchachos Ah, pues dijeron que nos esperábamos, ¿por qué nos esperábamos? ¿Cómo andamos? Saludos muchachos a la gente, ¿y se está metiendo? Es la primera vez que vamos a salir juntos en la tele Primero Dios, va a ser aquí en hoy Hoy en hoy Prende la tele, saludo, saludo para los ranchos, ¿de dónde son? Saludos para el recodo A ver, de acá De acá, ¿qué rollo? Ah, mi primo ahí de la Una chola de iguala, ganero Guanajuato, Benjamo Metatlan Guerrero Eso está Estén bien pendientes mi gente, porque ya en un ratito más Ahorita vamos al camerino A ponernos ahí, a listarnos Pero en un ratito más Ya nos va a tocar la presentación ahí en hoy Para que estén bien pendientes Y pues escuchen la canción Si no la han escuchado todavía Saludos, ¿le seguimos o quedamos? Ah, la banda, la banda Arriba el recodo Arriba concordia Ahí pues Esos muchachos son los Son los muchachos de mi banda Faltan los del cierreño También, pero aquí como no Íbamos a presentar nada de cierreño Pues no No los traje A ellos los llevo a veces a otras cosas Como ayer, el programa de ayer En Hexa Ahí los llevé Se siente diferente Caminar estos pasillos El día de hoy Caminar los pasillos de Televisa Ahora en esta nueva etapa He venido muchas veces a Televisa Pero hoy Es diferente A todos los programas que voy De hecho es diferente Estoy muy feliz y muy contento Reflexión está ganando muy bien Ahí viene la tocada de Iguala Y pues ¿Qué más les puedo decir? Voy a, voy a ¿Va para acá para el letrero de Televisa? Acá está el letrerón de Televisa Donde toda la raza que viene Que se mete acá A Televisa Hay unas banquitas Y ahí se toman la foto Voy a mostrar un poquito Y ahorita vamos a ir al foro Tocan el foro 16 Foro 16 Ay Dios santo Que chulado Ya Ya Ahí voy Dos minutos ¿Puedo? Dos Ah no Se los debo Ya me están hablando Ando muy feliz La verdad Vamos a ir al foro Yo creo Es que te van a maquillar Ah me van a maquillar Porque Este Me hace falta Una maquilladilla Ha estado bien dura la gira Me van a pegar Una carrocería de pintura Una carrocería buena Todos los comienzos son bonitos Son difíciles Pero son bonitos Este ha sido muy bonito La verdad A ver Buenas ¿Qué tal oiga? José Rocio Víquez ¿Cómo estás? José Rocio Víquez Para servirle Hola Pues este Voy a checar eso Ah bueno No sé ¿No les explicaron nada? No Nada Ninguna dinámica Todavía Bueno La idea es De que van a vender tacos Espérame Es que estoy en vivo Ay no Perdón Perdón Me tengo que despedir De ustedes Para que me expliquen Aquí algo Estén bien pendientes Ya merito salimos ahí Eh Cuídense mucho mi raza Vamos a hacer poquito Para acá Ahorita que me expliquen Más bien Creo que está ahí Mucha gente Todavía conectada Manuel Salud ¿Para dónde? No le vas a mandar Saludos A la Ah no Y está viendo aquí Los cosines Va a venir Y te va a decir Algo ahí Saludos para la gente De Culiacán También para la gente De Concordia Y para la gente De todos lados Que mira Y escucha La música De su amigo Luis Ángel el Flaco Se siente raro Decir Luis Ángel el Flaco Pero También se siente bonito Bueno Los que se van metiendo Estamos en Televisa Estamos en Televisa Porque Un ratito más Vamos a estar En el programa de hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a estar En el programa de hoy Parece que estaban Explicando una dinámica Que íbamos a hacer ahí Pues para hacerla Ah si hay mucha gente Conectada Gracias Ya casi 7 mil ¿Vamos al foro? Sí ¿Al foro? 16 Al foro 16 Ya están listos Para el primero de marzo Hijo de la chingüenta No se pueden imaginar Toda la felicidad Que siento Es bien cansado Esto de la promoción Pero La alegría Y la felicidad Que siento No me deja Que me canse Me aliviano De volada ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Ya metieron todo por acá? Ok Estamos llegando a los foros Yo creo que ahorita En los foros Ya se va a cortar La comunicación Pero Ya saben Ya estamos en Televisa Y estén bien pendientes Estén bien pendientes Porque Ya merengue Tengue Se hace la machaquil A ver si no se corta Gracias Buenas Bueno Los dejo mi gente A lo mejor les hago otra Otra Si me meto ahí El camerino Voy a ver si hay señal Si hay señal Les hago otra Pero estén bien pendientes El día de hoy Estamos en hoy Ya estamos en Televisa Y un ratito más En hoy ¡Vámonos allá!